Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Esta vez vamos a seguir compartiendo recetas para Año Nuevo. Esta es la cuarta receta y es llamado Jin Yu Man Tang. Antes de finalizar el video, compartiré cuál es su significado y qué simboliza para Año Nuevo Chino. Esta es la cuarta receta para Año Nuevo Chino. Si no has visto las anteriores, te dejo el link abajo en la cajita de descripción. Ante todo, vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos champiñón. En esta oportunidad vamos a usar champiñones pequeños, jengibre, hongo negro, ya hidratado, hongo chino u hongo sitake, zanahoria, pimentón amarillo, pimentón verde, sal, azúcar y salsa de soya. Asimismo vamos a preparar una salsa, que utilizaremos salsa de tomate, salsa de soya, sal, azúcar y almidón de maíz. Aquí les dejo la ficha de las cantidades de cada uno de los ingredientes. Primero vamos a cortar el champiñón y vamos a cortar de esta manera, de manera superficial, cruzándolo en dos cortes para que salgan cuadritos. Así de esta forma, lo cortamos con mucho cuidado para no partirlos. Asimismo cortamos el jengibre, así en rodajas. Luego el hongo negro por la mitad. Y la zanahoria lo vamos a cortar de esta forma, cortando la zanahoria e irlo cortando. Seguidamente, los pimentones igual lo vamos a cortar de forma triangular. Para el hongo chino, vamos a cortarlo en tiras gruesas. Una vez listo, encendemos el fuego. Vamos a freír con poco aceite los champiñones. Este poco aceite es relativo, porque es freírlo, pero con menos aceite que sumergirlo completamente. La idea es que quede tostadito en ambas caras. Lo volteamos. Y una vez listo, lo dejamos reposando a un lado. Sacamos el aceite. Con el aceite restante en el sartén, seguimos la preparación. Colocamos jengibre. Lo vamos a sofreír por unos segundos. Colocamos la zanahoria y el hongo negro. El hongo chino. Y por último, los pimentones. Agregamos los condimentos. Sal. Azúcar. Salsa de soya. Cuando esté bien uniforme, agregamos media tacita de agua. Y lo vamos a dejar tapado, hirviendo a fuego bajo por unos 5 minutos aproximadamente. Una vez listo, podemos observar que también el agua se ha evaporado. Y listo. También lo vamos a dejar en un plato aparte al lado reposando. Por otra parte, con un poquito de aceite, vamos a preparar la salsa. Y para ello, colocamos primero salsa de tomate. Azúcar. Sal. Salsa de soya. Por un lado, vamos a mezclar y disolver el almidón de maíz. Y también agregamos agua. Para que la salsa vaya formándose. Y cuando esté full hirviendo, entonces agregamos el almidón de maíz. Para que de esta forma, entonces la salsa quede brillantico y bien espeso. Y listo. Tenemos nuestro Jin Yu Man Tang para servir. Colocamos los vegetales. Y los champiñones los colocamos uno por uno encima. Y por último, vamos a añadir por encima la salsa. Este es un plato delicioso que se puede preparar fácilmente en casa. Jin Yu Man Tang. La traducción literal sería que en su hogar esté lleno de oro y de jade. Lo que quiere representar que esté lleno de riqueza. No solamente material, sino también de conocimiento y de muchos estudios. Entonces, este Jin Yu Man Tang para año nuevo representa mucha abundancia y mucha riqueza. A su vez, mucha prosperidad. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Para el próximo video, les compartiré cuál es la costumbre y la cultura para pasar año nuevo chino. No te lo pierdas. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!